Donde le tiraba el key, bueno, me voy a poner los lentes anti topo Así que vamos a ver Chupamela entera Rechazado Eh, que onda pelotudito inglés Sensible a nadie Listo, rechazado, mira que sensible que soy Chupamela pija Guarden este clip Guarden este clip Martín Colón ¿Vos reés eso, Momo pelotudo? No sé qué será reerezo, Martín Porque todavía no puedo leer idioma pelotudo como el tuyo Sí puedo creerlo Y sí, te voy a cerrar el orto Pero antes de cerrarte el orto Sabés lo que te va a pasar Te va a ser baneado ¿Sí? Y no tengo que decir por qué Chupamela pija, baneame gordo gay, anda cuestión de peso Gorda chancha Ay, 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 ay Facundit, Facundit ¿Cómo andás, papi? Escuchame, mirá, tenés una foto De un carrefour En tu perfil Ok, eso ya Me da la pauta de que sos un fracasado Hijo de puta Y la otra La otra pauta Es que ya estás baneado O sea, no tocaste el suelo No lo tocaste ¿Entendés? Tus comentarios de mierda ¿Sabés por dónde me los paso? Por el quinto forro de los huevos Hola, Gianluca Lepra Es momento de que la puta de tu mamá me deje chupar la pija Baneado pelotudo Permaban Listo Que me cansé Aburrido me voy Ay, bueno, Martín Chupame la pija Vos y la prostituta de tu vieja Chao, baneado Esos comentarios que no me gustan Te voy a banear ¿Sabés por qué te voy a banear? Primero porque puedes Tiene un gran plantel Matute no entendió de qué se trata esto Matute, acá te voy a explicar una cosa El que pone las reglas en mi stream soy yo Esto, si vos creíste realmente Que el baneo Es una cuestión de Ay, vamos a No, acá no se banea como Heidi Acá se banea como Hitler Y en este momento Vos te fuiste baneado también Por decirme que deje de banear A mí nadie me dice que deje de banear Yo baneo todo lo que quiero Momo Antipatria Aguante Argentina Ok, te fuiste baneado Chao pelotudo La plata la sube Nisman Nisman Mi familia la está pasando re mal La coherencia de las cosas que ponen De Nisman Nisman A mi familia la está pasando re mal Italia 16 Estoy perdidazo E3 Me mato la puta madre A casa Stream espiado Y lo mataron Y ni pues eso me joda Se lo voy a quitar Porque Bueno Se bado aquí Que onda Abuelo de mierda Dejaste las drogas Si Lo que no dejé Una de las drogas Que es el culo de tu vieja El culo de tu vieja Es una de las pocas drogas Que no puedo eliminar De mi sistema Y cada vez que la veo A la muy puta Le termino acabando Dentro del ojete Es la única droga Que no puedo eliminar Pelotudo Entonces Es como que el pelotudito Se cree pillo Pero en realidad Es el más boludo De todos Y otra realidad Es que mientras Él está así Yo estoy haciendo Una entrevista en TNT Con Diego Maradona Junior Desde Italia Me mandan camisetas De la Eurocopa Y el pelotudo Se cree que es God ¿Entendés? Y es un pelotudo La madre ahora Lo está llamando A tomar la leche Porque si no a la noche No tiene play Un matecito caliente Un pelotudito En el chat Arrancamos de la mejor manera Arranqué De la mejor manera Joaquín ¿Qué te haces el italiano? Soy italiano Baneado pelotudo Listo Te fuiste a la concha De tu mamá Me encanta arrancar De esta manera Nunca en mi vida Voy a ver el padrino Y Harry Potter Bueno listo Te fuiste baneado amigo No Era re solete No podés amigo Decir No voy a ver el padrino Sos un cabeza de tacho Y vos te fuiste baneado Pelotudo Chau Perma Perdón No mandaré más Estas cosas Que estaba muy caliente Vamos a quitarlo Y descargas Tu ira Mandando Emoji De mierda Con puntos Sos pelotudo Realmente Sos pelotudo Eso es El corazón púrpura ¿Para qué mierda Son esas medallas? Inuiti paso Para metértelas Una por una Dentro del objeto Y con un embudo Listo Te fuiste baneado Pelotudo Ah Miralo a este pelotudo Momo Te haces el que sabe Momo Te haces el que sabe O sea que no sabes ni escribir Y tuviste dos novias ¿Y qué tenés que tener? ¿Cuarenta novias? Pelotudo Baneado Baneado por pelotudo Pero vos sos realmente El pelotudo Vos sos el pelotudo Ahora Rechazar Aprender Escribir Pedazo de mierda Inremable esto es stream Inremable Rechazar Inremable Y me parece que está Está mal inremable Porque Inremable Tendría que verificar Si no es con Una sola R Es con dos Bien Inremable Cosco está muy errado amigo Tiene razón el Momo Chupame la pija Momo Momo chupala Pido perdón Tiré cualquiera No sé por qué Igual veo los streams In chat Porque se me traba Así que lo mando Por si acaso ¿Qué hará del sujeto? Momo y la concha De tu madre Epa Perdón Fue sin querer Es que mi pantalla Está rota Y se cree que cualquier cosa Todos los que ponen Free Juan C Todos están mauteados Se los digo ahora Porque el pelotudo Son tan pelotudos Que no saben Que ya está De bañado Panceto 01 No que no puedo bañar a nadie Pelotudo Mirá Tengo el mouse en la mano O sea puedo hacer lo que quiero Lo apoyo acá Y hago Tiki Por ejemplo Vamos a probar con alguien A ver A ver A ver Ahí está Ya tengo uno Andá a laburar Gordo Vago Te haces ir interesante Y sos alto pescado Rechazar ¿Qué le podemos dedicar? A ver ¿Cómo se llama? El Iván 1998 Bueno Un guachín Interesante Es lo que hago Con tu vieja Cuando vas al cole Guarda con el yogur de la heladera Que no es justamente yogur Es un proyecto A futuro Que dejamos en el freezer Para que tengas Un hermanito Ahí está amigo Te va a ser bañado ¿Sí? Y no tengo que decir por qué Porque hasta tu idioma Te lo dice Sos un pelotudo Y ya Estás bañado Y encima Voy a tener razón Y te voy a coger el orto I got the moto Deal We be tripping like Aging Pull out the coupe And the light una vez más